Este es el Atlético, que sufre y se emociona a uno y bueno, la próxima vez se va. Sí, pero hemos luchado, que es importante. Y justo, bueno, muy jugado, muy notado, pero no sé nada. Es muy cruel, pero muy cruel. Tenemos siempre la mejor afición, el mejor equipo y perdemos injustamente. La verdad es que es lo peor que nos puede llegar a pasar a todos. Pero yo, de verdad, hasta aquí hemos llegado con mucha fuerza, con mucha, vamos, afición, no. Lo mejor de las personas que tengamos este equipo y bueno, felicitar al Madrid, pero vamos a hacer. Ha sido muy cruel porque el Atlético ha jugado fenomenal todo el tiempo. Y el último, el descuento, ha sido un gran empate. Se ha merecido, se ha merecido el Atlético ganar, pero bueno, es el fútbol, ¿no? Yo creo que los Atléticos siempre, siempre apoyando, siempre arriba, a muerte no pasa nada. Y el año que viene, pues ya nos tocará. Pero hemos llegado aquí, hemos estado aquí y lo hemos pasado bien. Lo mejor imposible. Ahora al campo apoyarlos. Y apoyarlos, eso, apoyarlos. Se lo merecen. La temporada que viene, no se gana. Pues nada, que seguir, por ello. Con la muerte, con ellos o muertes. La mejor oficina del mundo. Se lo merecen. Y a un paletio, antes de todo. A un paletio, a un paletio. A un paletio, a un paletio, a un paletio. ¡Oh! También en el Atlético de Madrid, mientras Sosainizca. ¡Eh! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Gabi, minuto 120, Vamos a llegar a final con este tiro de penalti. Se prepara Cristóbal. ¡Gol! 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 ¡Gol!操!